El gobierno no tiene una varita mágica para cambiar a una sociedad donde se han arraigado la corrupción y la ilegalidad en todos los sectores, afirmó el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda. El gobierno no tiene la varita mágica para cambiar a una sociedad que desgraciadamente ha caído en una cultura de ilegalidad, de corrupción, eso desgraciadamente lo vemos por todas partes. Suárez Inda señaló, Michoacán no es el infierno, pero tampoco es el cielo. No es el infierno, aquí tampoco es el cielo, pero tenemos que luchar por que sea un anticipo de una vida más feliz. Michoacán tiene una vocación especial por su cultura, su historia, su gente y por lo mismo debemos ser optimistas siempre, los problemas se pueden superar, no hay por qué sentirnos derrotados. Indicó que la iglesia no está a favor ni en contra de la detención del exsecretario de gobierno Jesús Reina García, aunque sí apoya la impartición de justicia. La iglesia no está a favor ni en contra, está a favor de la justicia, está a favor de la legalidad y eso lo tienen que analizar las instancias correspondientes. El arzobispo puntualizó, para que los michoacanos tengan gobernantes justos se debe de comenzar a poner el ejemplo desde el hogar y las escuelas. Para merecer gobernantes justos necesitamos comenzar por sembrar justicia en la escuela, en el hogar, en la calle, en el comercio, en todas partes. Opinó que la incursión de las fuerzas federales en el territorio estatal se debe tomar como un momento de oportunidad para Michoacán. Yo creo que es un momento de oportunidad, yo creo que era necesario que hubiera una intervención. El mismo gobernador ha solicitado y acepta esta intervención del recurso federal y de la vigilancia, porque de otra manera pues no hay certeza de que esto pudiera cambiar, ¿verdad? El jerarca de la iglesia católica dijo que la paz no se va a dar por decreto ni se va a conseguir a base de armas, sino que tiene que brotar de la educación y una formación de conciencia, por lo que es un problema que no solucionará el presidente ni el ejército en día, sino que es una responsabilidad de todos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.